La riqueza de los pueblos mexicanos se refleja en sus tradiciones. Muestra de ello es la región sureste que embellecerá la decimosexta edición de la Feria Nacional de la Cultura Rural. A la par, se enriquecerá el acervo literario de la vigésimo séptima Feria del Libro Chapingo 2011 con la presencia de la cultura de nuestro país hermano, Perú. Ven y déjate envolver por la magia del conocimiento y la cultura en las ferias de la Universidad Autónoma Chapingo del 6 al 16 de octubre.